¡Suscríbete al canal! 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 Oye, pero a ver, pláticanos ¿Quién te tejió tu chambrita? Dinos, dinos ¿Quién la hizo, Millor? Pues tu chambrita esa que traes puesta ¿Qué tendencia 2023? Ah, no, sí tendencia Ay, no, lo que es no saber Ahora con su Nada más faltó que salieras con tu pechera Y ya eso es todo Con mi pañal Ahora con la Con la chambrita de la pájara Pegui, no friegue esto Que bobo, Lelo Tarolas, despedido Sin aguilados Pero fue el Omar El Omar fue el que puso, ¿yo qué? Sin aguilando, sin piñata Sin pavo y sin fruta Para la piñata Uy, no, ya, ya, ya Sin cañas, ni tejocotes Mira, colaciones Colaciones, cacahuates Mandarinas A mí me chocaban las mandarinas, Millor Porque luego, ¿a poco nunca te pasó Que te quedaban las rodillas Todas mojadas Porque te arrodillabas ahí A recoger la fruta? Con la canasta de los cacahuates Óyeme, Juana No te dilates Con la canasta de los cacahuates ¿Dónde caramba Escuchaste eso, no? Es de las posadas Así Así es de las posadas Cuando ya termina la piñata Tienes que empezar Óyeme, Juana No te dilates Colocan hasta de los cacahuates ¿Quién cantaba ahí? Bueno, y en los tiempos de la productora No me sigues tú Pues también en los míos Me tocó Tú, tarola Tú como ni fuiste a las piñatas No, pues yo Yo nomás escuchaba A mis vecinos los toños Que ponían esa de Ya le diste uno Ya le diste diez Ya le diste veinte ¿Van a creer que el filib A la única piñata Que ha ido en toda su vida Es a la que hicimos nosotros? Sí No friegues Y esa ni fue la original Bueno Pues si nunca me invitaban ¿A cuál me iba a ir a colar? Pues a ninguna No, pues no Pues así era Si necesitabas Con la caneta De los cacahuates Bueno Por lo visto Hoy no hay chismes Entonces sigamos Sí, ya vamos a platicar Oh, bueno Para empezar el fin de semana Proctora Antes de irte Ah, sí Pero que no se le olvide Al Filip Que hay curso A finales de noviembre Ay, ya me iba a regañar No, productora Yo ya me acordé Ya, ya, ya estoy listísimo Échale tus cervezas Proctora Y vete Y salí frisco Y que se vaya Bueno Pues ya lo dijo Ya lo dijo Nuestra bien amada Proctora Que tenemos curso Aprender a ser youtuber Último fin de semana Atención Atención A ver, vi Así es Pero, pero, pero Otra vez Otra vez Atención Atención Alerta Señores pasajeros Les recordamos Que el próximo Último fin de semana Del mes de octubre Tendremos curso Aprender a ser youtuber Inscríbanse en 69productora Arroba gmail Punto com Viviana Viviana Enamorada En que mañana Él volverá Viviana Viviana ¡Ricardo, Ricardo! La unión Oye, ¿tú sabes? La unión de dos fuerzas Ayer, ayer, ayer Ayer me estaba yo Acordando Hay una que De Lucía Méndez Que me gusta mucho Pero no me acordaba yo Cual era, cual era, cual era Ya sé Porque la estuve buscando En la noche Hay una que dice No sé ni cómo supe Escapar de tus murallas No sé ni cómo pude Escapar de tus murallas No sé ni cómo supe Ganarte la batalla No sé ni cómo estuve Atada A nada Negando hasta la mirada A quien me ama Y me ama Y a pesar de ti A pesar de ti Está re buena esa canción Fíjate, ya ni me acordaba Que creo que después la cantó Jenny Rivera ¡Chim Lucía! ¡Chim Lucía! ¡Hasta la muerte! Viviana Enamorada En que mañana Él volverá Viviana ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡De igualita! Don corazón De terciopelo Don corazón Aventurero Don corazón Maestro de amor ¡Wow, wow, 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 wow Hay que pareces a José Joel Ya, ya, ya Deja ahí Ya nada más falta tu holograma ahí Les mando besitos hermanitas Pásenla bonito Miren, fuimos No, fuimos 22 mil 200 No sé qué ah sí, podemos volver a ver actas, me acordé tarolas, me acordé dentro, ya lo vi, pero podemos volver a ver al Zac Efron a ver, oye, enséñame sus brazos, Omar ya que los tienes ahí y sus patitas de popote quiero sus brazos Omar el otro ya se durmió no, no, sí, descansa mira sus rodillitas así de no, no a ver, acércale esos brazotes, Omar a ver, acércale ay Dios mío mira, ahora quién sabe dónde anda ay, cómo le dije ay, no, no, no no estás, mira, ah bueno a ver, acércale está bueno está bien bueno no, pues, operación oiga joven, ay mira, ahí estoy yo atrás con la gorra joven, ¿dónde compró su cuerda? oye, lo que sí dicen que salen bien caras las operaciones para ponerse esos cuadritos porque naturalitos no son órale, póntelas si quedas igual yo te las pago si quedas igual ah, sí órale es un reto como botijona con las cosas metidas adentro no así no no, 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 no voy a ir a cotizar millón voy a ir a cotizar y vas a ver le voy a llevar esa foto la productora ve a una guapísima operada ay, le digo a ver, póntelo tú quiero verte igual segura la productora ay, oigan la productora todas las niñas está bien tosca no, pero apenas de una niña guapa bonita acuerpada formadita ay, no eso no es natural eso no existe además se ve bien tosca siempre, siempre la productora no pero eso lo de lo digo háztelo quiero verte igual ay, yo pensé que era la productora yo dije ya se va a pegar la productora mira, así se ve más natural o millón así se ve bien por eso a mí me vale gorro si traigo este implante o no trae me vale gorro igual se la oiga cuando salen así todos estos copes ay, no quiero oye hablando hablando de gente así que se ve re bien tú, Filipe Doña Margarita Gralia ¿cuántos años tendrá? ¿a alguien le salió una víbora que casi no pica? bueno ya a correr mi George no, cuando yo supe esa historia ya nunca más antes iba y zurraba y viene a gusto la milpa ahora ya no me anda no hago no, me da un miedo la milpa no, hermanitas bueno, a ver otra cosa Goyita 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 dice te vas a tapar con tantas mazorcas Philip de algo servirán hermanitas a ver el último Mar Luz Delgado dice Lolita de la Vega entrevistó a un señor que estuvo el día del asesinato en el restaurante donde asesinaron a Irma Lidia y dice que sí fue el esposo el que disparó es que es muy pues eso estuvo más obvio acuérdate que luego luego salió mi Harfuch a decir y ahora resulta que tampoco tenía la razón ay no qué listos todos pero tampoco se vale que ahora le echen toda la bola a la pobre mujer que ya no está mira qué listos pues sí no, no son fregaderas no, defiéndanse de otra manera no así infelices pero bueno ya nos vamos hermanita les mando besitos en la noche les vamos a poner una pijamada de las que tenemos que están bien buenas y tú Philip si te vas a conectar en la noche para empezar no, yo espero que sí John, fíjate que ayer de hecho para hacer el alarido no, no, no de hecho ayer para hacer el alarido no pudimos conectarnos y pues igual o sea, te digo que estuvo muy feo pero con toda la intención del mundo a las 10.30 de la noche nos conectamos en el canal del Philip ahí los espero ojalá nos puedan acompañar mi George muchísimas gracias a todos de parte de Lola que anda por aquí y de parte de todos los otros muchísimas gracias nos vemos en un ratito en la pijamada 8 de la noche en el canal de con salsa y a las 10.30 en el canal del Philip cuídense mucho buen provecho y muchas gracias ya hasta te me figuraste Olga Briskin cuando salía con sus boas sus tigres y sus pájaros ya nomás cuéntate una boas así muy sexy pues sí pues sí Philip ay no ¿cuántos fuimos Omar? 24.161 más 200 ¿cuántos será? 200 ay pues casi 24.500 muchas gracias hermanitas gracias por estar con nosotros por conectarse con nosotros les mando besitos cuídense mucho y esto fue En Shock En Shock gracias gracias me saludan al Salinas Piego gracias productora el Philip se parece la manina Tomás con su beso sí pareces la manina Tomás Ricardo Ricardo échate un cerveza de restos para Memo gracias querida productora adiós a ver ponen grande a Lola para el Ricardo a ver ya nos vamos manina ay bueno que Tino tiene oye es manina dile a esa Lola que no me haga esas cosas que no me recuerde aquel Ricardo 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 gracias oye ya ves que nosotros siempre le andamos buscando al negocio pues viendo a ver de dónde sale un poquito pero vender cuerpo hermanas como le hago no lo que yo estaba pensando mi George es que deberías de rentar tu vientre hacerlo vientre de alquiler pues mira si es buen negocio y que me meten en el vientre no pues imagínate al ratito ya te vemos así embarazadita y un chamaco otro chamaco otro chamaco los amamantas unos dos tres veces los voy a sacar yo digo que me los metan como quiera yo veo cesárea mi George cesárea una 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 rajadita si usted te deja en cierre para el otro y el otro ya me va a quedar como chamarra así ya nomás me van a hacer otro 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 pues sí no que llegues tú tarolas imagínate deberías deberías yo no tengo por dónde de que tengo ganas tengo ganas me gusta mi niño dice el philip parece que está en consultorio de la mafer walker ay no 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 con tus veladoras ahí tú philip parece que estás en un velatorio las velas así son y están muy bonitas hoy no ya que estás pensando en negocio ahí en tu velatorio réntate de llorona ándale como de plañivera no te acuerdas las que se rentaban y llor las que las que lloraban todavía júralo que para mi velorio van a tener que rentar a varias que lloren porque todo el mundo se va a estar riendo ay no seguramente seguramente más perdido dice ay no 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 dice Diana ese dice Gigi la reencarnación de Lady Diana pero se equivocó de cuerpo y de color de cabello bueno para empezar con el cabello de Lady Lady Diana a ver también una foto de Lady Di ay esa es la foto esa es Lady Di espérate espérate porque apenas voy a sacar la cámara espérate ahora para el otro lado así es si me veo menos pelona espérate a ver ahí estás ya así una de una de cuando salió en Vogue mira que bonita ahora cuando salió en Vogue ahora que bonita a ver espérate ya todavía dices tú bien bien cínica mira que bonita dices Lady Di te amo Lady Di donde quiera que estés descansa en paz mi reina esos infelices un día van a pagar pues no pues no me puede poner mute si yo no le digo porque aquí la que manda soy yo la dueña soy yo demuestra Omar demuéstrales Omar ni cuéntate dada no importa no importa siente que está cante y cante Ni cuenta te diste, ahí está Despedido, despedido Fuera, fuera, fuera Infeliz Ay, no, no, no A ver otra vez Infeliz Mira, hasta el Roque se espantó Porque pensó que ya estaba Muda Ay, no, oigan Ya nomás para terminar que reapareció La gaviota, Fili Que se levante Del sofá y que se ponga a trabajar Hay otro huevón, nomás rascándose Los tanates, ay, no, ya, Rodríguez Órale, a darle duro, déjate ahí Ya déjese ahí Comadre Laura Schultz Jorjito, por favor, un happy birthday A mi hija Rubí Que es su cumpleaños Saludos y besitos a todos Aquí en el chat A todo el equipo de productora Muchas gracias, hermanita Rubí, te voy a cantar Las mañanitas a petición De tu señora madre Ay, qué horror Este Mejor cántale una rurru, niño No, quiere las mañanitas De Marilyn Aira ¿Qué hiciste con Roque? Que ya no lo veo Dice A ver si no lo hicieron mole Ay, no Ay, no se hace de modo No, mi Roque Este está yendo a la escuela Bueno Va a la escuela Se queda un rato ahí Con sus Con sus Este Amiguitos Pero aparte Porque le están haciendo Un tratamiento En el ¿Cómo se llama? En la piel Porque la traía muy resequita Hermanita Entonces le daba Mucha comezón Es que dicen Que por la edad Ya le están saliendo Este Ah, como escamas Sí, no, no, no Perruguitas No escamas Porque no es pescado Perro Oye Pero a ver Dices Lo manda a la escuela Si ya sabe Taquimecanografía ¿Hora qué? ¿Qué está aprendiendo? Fíjate Ya hace Nado sincronizado Ya lo hace ¿No? Ya ves que saca la colega Ahí en el agua Cuando lo metí Al nado sincronizado ¿No ves que se le infectó la oreja? Ya no pudo ir Pero está bien mi Roque Nada más porque le están haciendo Esto para la piel Humectársela Porque sí le daba Mucha comezón Y ya se estaba Dañando su piel Pero Pero bien De hecho ahorita que terminé Ya Te voy por él Y ya ahí viene de Pleiter otra vez Ya lo saben Pero todo bien hermanitos Gracias Hasta que se acordaron de él Nadie me había preguntado Qué feas de modos Ay no hermanas Bueno vámonos con el Happy Birthday ¿Cuántos fuimos Omar El día de hoy Y ni me digas Que menos de 25 mil Porque te cacheteo Y te corro Ay 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 ¿Cuántos dice? 26 mil 417 Ajá y 200 417 más los de Facebook 26 500 Lo dejamos Para cerrar en números Sí En terrazo Oigan hermanitas Ahí les da Happy Birthday To you Happy Birthday To you To you Hay que por cierto Dicen que el Coco Libby Que se Se actuaba como Marilyn Monroe Cuando las estaba enamorando Que sea Sí Eso dijeron en el Periscope Que como Marilyn Monroe Imagínate Imagínense Imagínense a Coco Libby así Happy Birthday Dear Ruby Happy Birthday To you To you Los amo mi público To you Aplaudes Filipe Hoy más aburrido No pues es que sabes Que me Ya Yo no Oye si me anda Reventando las orejas No 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 Yo me protejo Me protejo Me protejo Me protejo Oigan ya nos vamos Hermanitas Muchas gracias Muchas gracias Por haberse conectado Ya estuvimos aquí De madre hirviendo Echando frijoles Productora Actívate Bravo Bravo Bravísimo hermanita Muchas gracias Por su apoyo Nos vemos el día de mañana Dos de la tarde Cervezas Con salsa Hola que mala compañía Hermanitas Cruz Cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús Pues como decían Los tigres del norte Mi George Decían Pa' qué voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo A mí me dan Esta canción De donde la sacaste Es la de Soy el jefe De jefes Señores Me respetan En todos lugares Mi familia La texana Salieron de San Isidro Procedentes De Tijuana Ah no De ellos a mí Es la que me gusta Allá en la mesa Del rincón Les pido Por favor Que lleven La botella Esa era la buena Esa era la buena Oigan ya nos vamos Hermanitas Como podrán ver Ni hay notas Pero nos la pasamos Muy a gusto Así que ya es Viene semana No se habíamos dado cuenta No hay nota Tenemos que hacer una nota Comuníquense conmigo Que ya le ganó la entrevista El escorpión dorado Ay Dios mío Fíjate mi George Quien le haya dicho O haya asesorado A don Ricardo Para que saliera Con el escorpión Bien Mis aplausos Mi George Porque trataron Pero fue a cambio De la promoción De Banco Azteca De Oquis No fue Bueno Bueno Yo creo que Bueno sí De la promoción Pero además de todo Fue una campaña Grandísima Porque aparte Le ha funcionado muy bien Al escorpión en el canal Ya lleva más de un millón O casi dos millones de vistas Pues volvió a tener vistas Sí Pero yo creo que todo es Como para aterrizar Un poquito A don Salinas Porque pues ya lo teníamos Ya siempre ha estado perdido ¿No? Por allá por el espacio Es sintiéndose El rey del universo Y fue como para darle Un poquito su baño de pueblo Se lo llevó por allá A comer este Quesadillas Mi George Obviamente Que ahí me encantó El escorpión ¿Eh? Porque miren hermanita Se lo lleva que a comer Quesavirrias ¿No? Quesavirrias Ajá Yo nunca he probado eso La mera verdad Pero bueno Ha de estar rico Y entonces Según era un puesto así Normal Común y corriente Ay tú Y dicen que bien lavadito Todo Ay no La verán llevada Aquí a metro nativitas ¿Qué? Mira Mira Llévatelo Llévatelo al chupacabra Llévatelo al borrego viudo Ahí de veras Bueno Ahí en San Jerónimo Abajo del puente Mira la salsa Con esta ¿Cómo se llaman estas? Con cucarachas A mí me ha tocado Mi George Que le tengo que volar La cucaracha Hacia la salsa Y ya después Ya me la sirvo Porque andan ahí Ahí llévatelo Ahí digo Llévatelo a un lugar así Pues sí Ya le decías ¿Quieres limón o cucaracha? ¿Quieres exprimir? Bueno Pero eso no es todo Ya no pagan ¿No? Eran treinta y tantos pesos Y le dice el escorpión Cobra más Y entonces le dan Cien pesos al taquero Bueno Y dice Este Ricardo Salinas Estuvo rico Estuvo muy bueno Y le dice El escorpión ¿Ya ves cómo habla? No Sí Con su voz Sí te está No Ah pues con No mi micrófono Así habla el escorpión ¿No? Dice No Ricardo Si el problema No es como entre El problema Es como salga No Ya veo Por ciento Al Ricardo Salinas Ciego A ver Tú lo pides Ok Pero no te lo van a dar Porque dijo Piqué que se la va a llevar allí A la casa A ver No lo dije yo Pero ahí la clarita Si se puede comprar Treinta casas iguales Yo lo sé Por eso Pero no quiere gastar en eso Pero ahí la clarita Es la que tiene que decir No señor No A mí me haces mi casa O me rentas un departamento A ver Ponte en el lugar de Clara Me estoy poniendo Y digo no Llegas y ves la casa No No es mía Vas a ser la reina No si no te la iba a regalar Era para vivir nomás Tú Ay ya Mira que lista No Mira Imagínate que tú llegas Y dices Quiero poner aquí Un arreglito Esto Pero ya no puedes Porque ya está todo No Ya está todo Al gusto Que no es tuyo Amor Eso lo quiero cambiar Y ya de haber dicho eso Vamos a cambiar todo mi amor Para que sea a tu gusto La de haber dicho Porque así te dicen los hombres Y luego ya le dices Oye ¿Cuándo vamos a ir a ver Lo que hay que comprar? Ay no Luego ¿Para qué? Mira Si se ve bien bonito Ay mejor Acomódalo Límpialo Y ya se van haciendo tontos Jorgito Si el Piqué no había quitado Los cuadros De las fotos de Shakira En la oficina Y ahí te harás a Clara De toda la vida Bueno ¿Tú crees que van a quitar Los cuadros De los hijos de Shakira Dentro de esa casa? No los van a quitar No Y no Y no Si los quita Si los quita Piqué Tache ¿Cómo vas a quitar Los cuadros de tus hijos? Vamos al carajo Ahí Clarita Lo que tiene que hacer Es decir Borrón y cuenta nueva Aquí vienes Y este es tu santuario De tu familia De tus hijos Y de tu ex mujer Yo quiero mi propio espacio Bueno Ya para que alegas Ella dijo que sí Que sí se va con él ¿Cuál es el problema? Bueno pues sí Acaba pronto No ninguno Ninguno Pues que haga lo que se le dé la gana ¿Yo qué? Dice Hola Fili Parece la La abuela de Clara No Es que no La nieta No Es que no se vale No vaya a estar ahí No se vale Juanito Sánchez Dice Shakira Se está haciendo la loca Para no pagar los impuestos atrasados En España El divorcio Es una treta Para no pagar Le voy más A lo que dice Juanito Fíjate Le voy a lo que dice Juanito Yo creo que Ahora Está bien que ya se vaya Para Miami No más señores de Hacienda De allá de España Ya se va Shakira Ahí vas de chismos No 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 Como dicen Cuentas claras Amistades largas Bueno Eso 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 sí Dice Esto es mi sueño Ay vaya Vaya Ay luego No te cuento Millor Que soy yo Ay Dios Ni se la van a creer Lo que soy ¿Con quién soñé? ¿Con quién? Ahora no es igual La de la noriega No lo es Fíjense Resulta Que en mi sueño Estoy Estoy yo ¿No? Este Como checando unos papeles Y todo eso ¿No? Así como ¿Quién sabe en dónde? Pero estaba Cheque y cheque Como papeles Bueno Pues resulta que me doy cuenta Que apareció una propiedad Que yo no sabía que existía ¿No? Ah caramba Ay Entonces empiezo a ver En dónde está ubicada ¿No? El tamaño del terreno El tamaño de la construcción No sé qué Y no sé qué Y entonces Que ahí voy de madre ardiendo Agarro el carro Y digo Voy para allá ¿Cómo que existe esta propiedad? Yo no me acuerdo que existe ¿No? Bueno Llego a la propiedad Tú Filip Una cosa Espectacular Enorme Un castillo Blanca Así una cosa Así Haz de cuenta La casa blanca De la gaviota Blanca 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 Alquisísima Y un jardín Tremendo Así enorme Precioso ¿No? Sería el cielo A lo mejor Ya me estaba yendo Bueno Y entonces hago mi coraje Y digo ¿Por qué nunca me mencionó? Pero yo O sea Yo hablando como Como de mi No sé si era de mi mamá De mi papá O de alguien ¿No? ¿Por qué nunca me mencionaron Esta casa? ¿Por qué? O sea ¿A quién se la dejaron? ¿O a quién se la van a dar? ¿O qué pasó? ¿Cómo? ¿No? Son millones Lo que tengo aquí En una propiedad ¿No? Dije yo Yo ya me la quería quedar Y entonces Este Tú, Philip Que agarro Y que entonces Le hablo por teléfono Y me contestó Una mujer Y entonces le digo Necesito hablar contigo ¿Qué pasó? ¿Por qué me mentiste? Ay ¿De qué te mentí? De la casa De ubicada En tal lugar Y no sé qué ¿Cómo te enteraste? Así en tragedia ¿No? Y yo Pues ya ves Ya me enteré Y ya me di cuenta Que toda la vida Vivía engañada Mujeres engañadas ¿No? Y así Y entonces me dice No, no Tenemos que hablar Y tenemos que verlos Te voy a explicar Y todo No, no, no Ya no me digas nada Sí Y entonces me cita En la casa Tú, Philip Y entonces Ahí voy Pero con un coraje No he entendido ¿Cuál era el coraje? Pero yo llegué Con un coraje ¿No? Y entonces ya llegó Y está de espaldas Tú, Philip La mujer ¿No? Que yo deduzco Que era mi mamá ¿No? Ah Está de espaldas Y entonces está Así este Como así Haciendo cosas ¿Contando? No Con una pluma Y un papel Haciendo Escribiendo yo Y entonces me acercó Despacito 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 Y me ha hecho Un ojo ahí Bueno, pues no tenía Más opciones ¿No? He hecho un ojo Bueno, medio Millor, medio Yo en el sueño Sí eché un ojo Y entonces este Veo Y está dibujando La casa Haz de cuenta Como cuando hacen Los planos Tú, Philip Y entonces está así Dibujando Y le digo ¿Qué haces? ¿No? Ay, que brinca Del susto No, y me dice Te entrego Y me entrega Un iPad Y entonces El dibujo que hizo Fíjate Como extraterrestre El dibujo que hizo En el iPad Era ya Como real Como digital Como así Como lo que le llaman Tour virtual Ajá Ajá O sea, del dibujo Del papel Se pasó al iPad En automático Así A recorrer la casa Así Y que me empieza a decir Y que me empieza a decir Tiene tantas habitaciones Tiente esto Tiene esto Tantos metros de jardín La piscina El gimnasio El esto El otro El otro El otro El otro Y cuesta tantos millones Me dijo Y le dije No puedo creer Que me hayas engañado ¿No? Yo así Oye Y me decía Y entonces volteaba Que dime Dime Y ahorita te digo No ¿Y no era la novia De Rombeto? No Ay no Filipe No digas tonterías Ahorita te vas a quedar En show A ver A ver Pero yo Sabía con quien estaba hablando Pero Pero O sea Como que no No la veía O sea Le veía ciertas partes Pero no la veía bien Y entonces Hermanitas Que agarre Que me dice Y esto Y lo otro Y tantos millones Y ya hablé Con el notario Esta propiedad Ya está tu nombre Y entonces Voltea tu filo Y como en telenovela Voltea así Hija mía Me dice ¡Ah! Y cuando Voltea ¿Quién creen Que era la que me estaba Donando una propiedad De millones Y que me dijo Y que me dijo Hija mía ¿Quién creen? Ni por aquí les pasa Ni por aquí Filipe A ver Espérate Espérate Para que Tú puedas ser Su hija Pues no sé Este Lelo Popo Popo Lelo Eva Alía no era Eva sería Era Perón Eva Perón Tampoco es No pues Doña Prudencia Grifel O Sarita García O quien Yo no Una parecida Pero no era ¿Quién era? ¿Quién era tú? Doña Pati Chapoy ¿Cómo te quedaste? Más bien Más bien Sería tu abuela Mi yo Yo no Pati Chapoy Hija mía Perdóname Y que empezamos A llorar Y que nos abrazamos Te amo Madre mía Te amo Hija mía Así estuvimos Tu Filipe No 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 Pero yo la abrazaba A tu Filipe Yori Yori Pero abriendo el ojo A ver la propiedad Ahora tú Tú y en la bizoño No 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 Y yo Madre No Y luego ya nos quedamos Abrazadas Y nos fuimos Caminando Por el jardín De la propiedad Ay no Pero a ver ¿Cómo los sueños Son tan raros Hijo Y en eso Me desperté Ahí le digo Al Roca Ya me desperté Ya no nos entregaron Las escrituras Hija de Doña Pati No Hija de Doña Pati Tú la vida Da vueltas Hermanas Pues si un día Me ve una abrazada De Doña Pati Pues Dios dirá ¿Por qué? Bueno ¿Quién sabe? Nos perdonamos todo ¿Verdad? Exacto mi George Exacto Puede pasar Digo En esta vida Oye Oye George Y a ver Cuando tú cuentas un sueño ¿Se hace o no se hace? No se hace O sea No se hace si lo cuentas No sé Yo no quiero ser Sija De esa señora Y para los escritores Si no tienen Si no tienen Nada interesante Que contar En un capítulo No metan Nada más relleno No metan Aparte un caballito Que aparte Hasta el pobre caballo Creo que ni le dieron de comer Estaba más flaco Que los Ay no 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 Estaba precioso El caballo Estaba bonito Pero una cosita Era un caballote El que tenían que meter No sé Mira 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 la carita Tu pili Verde si ha nacido El caballo Bueno se trepaba Ahí el mentado Luis Miguel Lo a la orilla De patas Como tú El de allá Del pueblo Donde fuimos No la friagues Tú también Bueno Les quiero decir No tienen Historia Dice Señora De que hablamos No hay nada Interesante No sé qué Hablen tan sencillo De los videos 3x De Luis Miguel ¿Para qué le damos Vueltas? Ah En shock ¿En shock? ¿En shock? ¿Lloras? Es que mire En hermanitas Ahí les va Que no sé Si se acuerden De esa historia O no Pero es una historia Real Y tan real Que yo tengo Gente que estuvo Ahí Ahí en esos momentos Que estaba sucediendo Todo eso Y que tengo La versión completa Fíjate lo que pasa Allá por el Por el Principios De los 2000 ¿No? Pues anduvo Luis Miguel Ahí de madre ardiendo Ya sabes ¿No? El pasadero De mujeres De mujeres De mujeres Pero le dio Un tiempo En el que Lejos de si tenían Fama o no Le gustaban Las güeritas Que se vieran De mucho gimnasio Las chicas fitness ¿No? Y jovencitas Ese era como Como en algún momento Su top ¿No? Eso lo ponía Pero bueno Y justamente Luis Miguel Pero ahí es Adriana Fonseca Con Marcos Yunas Lo bueno Que no andaba Borracho Ni crudo Se ve Se ve muy naturalito Muy vivo Bueno Pues resulta Que andaban De íntimos Entonces Adriana Fonseca Es que lo que sea De cada quien También siempre Se ha dedicado Al ejercicio Al gimnasio Y todo esto Entonces Filip Resulta Que pues A petición Del rey ¿No? Del sol Pues como le vas A quedar mal Entonces el sol Le dijo Oye ¿No tienes Unas amiguitas Así, así, así Como tú Pero más buenas? No, pues que sí, sí Tengo Ah, bueno Pues invítalas ¿No? Aquí el avión Ahí está Tráetelas Pa' Acapulco Y le empezó A llevar muchachitas Adriana Fonseca A Luis Miguel Mira Adriana No, sí, sí Tonto No era Luis Miguel Bueno Le empezó A llevar La agarró De Gloria Trevi ¿Cómo? Ay, sí Pero no eran menores De edad Eso sí Bueno, hay que decirlo Jovencitas No veinteañeras Pa' Luis Miguel Pues estaban Muy jóvenes ¿No? Este Entonces las Las invitaban A Acapulco Y no quieren ir A casa de Luis Ni en Acapulco Y no sé qué Y mi íntimo Y iban Pero sin imaginar Que bueno Sí, creo que sí Se imaginaban algunas Que pues ya sabíamos De Luis Miguel Que es un ojo alegre Y que todo Todo el día Quiere, Fili Bueno Pues ahí llevaba Llevaba a las mujeres Oye Que ya una Ya entrada la noche Entrada la noche Las copas Entrada la fiesta Entra todo eso Que no las hacía Que se formaran Que iban a jugar A las tortillas Decía Luis Miguel Ahora las tortillas Literal No, pero no entre ellas Que porque él se acordaba Que algún día Cuando era chiquito Algún día Acompañó a su mamá A comprar las tortillas Que fue la única vez Que fue a las tortillas Y que hacían una fila Y a él le gustaba Estar ahí en la fila Y entonces Esperar a que lo tendieran Y pedir el kilo Y dámelo en un papel Y esas cosas ¿No? Pues imagínate Para alguien Que no vive Esas cosas De todos los días Pues eso Es una experiencia Bueno Entonces les dijo A ver chamacas Fórmense Fórmense como si estuvieran En las tortillas Va a empezar el juego Y entonces Ahí las tienes formadas Las otras Y que hasta platicaban Entre ellas ¿Y cuánto vas a comprar? Ay no Que un kilo Ay no Yo que tres Porque tengo invitados Y yo Ay no Que yo hice enchiladas Ay no Yo voy a hacer chilaquiles Ahí estaban todas En la fila Que cuando vas a comprar Tortillas mi George Mira te ponen Un salerito Hay un molcajetito Con sal Te haces Pero te haces tu taquito Con sal Y mira lo enrollas Así Y órale En lo que te están despachando Estás comiendo Tu taquito Así de cigarrito Acá nada más Les pusieron Lubricante de sabor Esa es otra No digas No digas Ah pues es la verdad Tú también Por el lubricante De sabor Por las fregaderas Del otro mono Yo Tengo Yo como si Yo lo hubiera obligado Bueno Y entonces Las formaban así Y ahí tienes Adriana Fonseca A ver niñas Que la que ¿Quién va a comprar tortilla? Fórmense reinas Ya va a empezar La tortillería Y no sé qué Y así Y ya salía Luis Miguel Tupilip Y entonces Luis Miguel salía Que con una bata de baño Así Ya sabes Bronceadísimo Bronceadísimo Borrachito Guapo Ahora como el telúrico Abriéndose la bata No No Se la quitaba Pero ahí no Dimo que iba a salir Encuerado Tú pues si no era Playa nudista Estaba en su casa Pero no tanto Desfiguro No Salía en toalla En bata de baño Y ya entonces Este Ahí ya que estaba Todo el formadero Oye tú Filip Que las ponía Y hacer su chamba Pero que así Una Y ya Que nada más Les tocaba la cabeza Y era como Cambio Next Next Así A ver Y Adriana A ver Chamaca Ahí al fondo Otra vez A ver Reina Échale más ganas Porque te quitó Muy rápido A ver Y así La otra Tú también Con tal de Que Así fue Bueno Y después Cambio de posiciones Y ahora vamos a jugar Otro juego Y así traían Bueno Resulta Que entre todas Las mujeres Que llegaron A llevar Allá A Acapulco Llevan a una Que se llama Carmen Molero Que fue Que te acuerdas De ella Sí 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 Actriz española Mi George Una Bueno Ella decía Que Ay Bueno Hermana Control Que así Sube la fila Para las tortillas También Pero tú También Hermana No Bueno Pero ella Normal Tú también Como no iba A ponerse El otro Nervioso Pero Pero ella Pedía un kilo Y medio Millón No iba Nomás Por cinco Pero de Cada lado Dijo Ay No Carmen ¿Qué te pasa Reina? Contróla Que es el sol Pero tampoco Te Le des Tanta sombra Bueno El caso es de que Entre esas mujeres Fitness Guapas Y demás Le dice Adriana Fonseca Ay Miki Que te voy a traer Una española Que es preciosa Te vas a quedar En shock Ahora sí Como las hermanas Le dijo Miki Y entonces Llega con Carmen Que Carmen Se dice Actriz Modelo Empresaria Conductora Bueno Ella ha hecho todo Dice Y te buscas Y no encuentras nada Pero bueno Pues Guapas Y es Cuerpaso Si tiene No Hasta el día De hoy Bueno El caso Es de que Ahí va Carmen Molero Y entonces Ya Lo mismo Vamos a jugar A las tortillas Vale Española Es Tortilla Española Lista Preciosa Y el Miki Y el Miki Nada más Se quedaba Diciendo Ay Adriana No digas Esas cosas Ay Era bien Espantado El otro De cachondearme Hasta me pones Me da risa Y se me pasa Dijo Luis Miguel Y la otra Mira Sí Ya estaba lista En la fila Yo primeras Dijo Yo llegué Más temprano Yo ya tenía apartado Mi lugar Con una cubeta Dijo Bueno Pues que empieza El pasadero Tú Y así Y lo mismo La ronda De subidas Bajadas Cuartos Acá Cuartos Bueno Que Luis Miguel Poniéndole Jorge Al niño A todo Lo que daba Tú Bueno Que se supone Que es lo normal ¿No? Pero resulta Con que después Pues se ofende Carmen Molero Esto hace unos años Y te acuerdas Filipe Que dio una conferencia De prensa De repente Con abogados Y todo Y dijo Que iba a demandar A Luis Miguel Y Adriana Fonseca Y que había Otra mujer Otra amiga Ah mira pues ahí está En la conferencia Este Y otra mujer Que también es de la farándula Pero no sé hasta ahorita Quién sé exactamente Que otra mujer De la farándula Que también andaba Ahí de madre ardiendo Organizando La La fila De las tortillas Bueno ¿Por qué era la denuncia Hacia Luis Miguel? Porque resulta Que según Ella ya después De que regresó De Acapulco Y que estuvo Con Luis Miguel Todo el fin de semana Y todo Pues regresó Diciendo Que viéndolo bien Se había sentido Humillada Ultrajada Usada Violada Abusada Este ¿Cómo se dice? Cuenteada Todo Todo lo que termine Nada Se sintió así Carmen Molero ¿No? Porque pues dijo Son fregaderas Yo iba a una fiesta Con Con Miki Y ya cuando Villa estaba Reteformada No eso no se hace Hermanas Bueno Que fea De modos Dijo Que fea de modos Dijo Que fea de modos La Joseca Y la otra También Mañoso Oye Filipe Pues vas a creer Que crees Que lo que pasó Que entonces Este Pues al principio Adriana Y Luis Miguel Dijeron Ay déjala Hasta loca Nadie le va a creer Empieza a ser Este escándalo Más grande Más grande Más grande Se une a ella Gente profesional De relaciones públicas De medio Un anejo de medios Y todo eso Y esto se empieza a hacer Un escándalo A nivel internacional Porque además Carmen Molero Empieza a contar Filipe Ya detalles Muy íntimos De Luis Miguel Por ejemplo dijo Pues no la Pues no la tiene Así muy pequeña Muy pequeña O sea algo flaca Pero larga ¿No? Que eso si lo es cierto Porque acuérdate Cuando tuvo una erección En un concierto ¿Te acuerdas? No Pero llevaba una pluma Mi Jordi En su pantalón Ayuda No Que lo tenga Como lápiz O tu pluma gorda Que tiene muchas tintas Es otra cosa Pero no era pluma Lo que llevaba Era que se erectó Y no usaba calzones Acuérdate que Luis Miguel Entonces pues se le erecto Y si se le vio Pues como un dedote ¿No? Como Itifonjom Itifonjom Hacia Luis Miguel Bueno Y entonces Carmen dijo Vale que la tiene Ahí más o menos grande Pero muy flaca Pero eso no es lo peor ¿Vale? Que lo peor Es que no funciona Que se queda dormido Y Luis Miguel Entonces dice Bueno que casi cachetea Padrena Fonseca Tú El gran secreto Del sol Lo que nunca Nos imaginamos Del sol Que el sol También le entra Neblina Tú Fili Una cosa Pues es que De tanto servicio Millor Pues obviamente Se cansa Pues ya también Digo Pero según el Quería más Ah pues que toma De la pastilla azul También Ah ya tan rápido Ay tú Fili Pues de tanto Que lo ha usado Pues ya Ya no tiene Este pila Bueno Eso sí puede ser Pero Empieza entonces Carmen Lo que nos esperaban Fili Que es donde Les dio la vuelta Eso fue hace como 15 años Yo creo por ahí 12, 15 años Fíjate Y hace como 12 o 15 años Lista la mujer Porque Como le hizo Quién sabe Pero se llevó Pues cuando se enteró Que iba a ir a ver a Miki ¿No? Pues enloqueció Y dijo Bueno vale Que de aquí Yo me tengo que agarrar Y tengo que hacer Algo productivo Y que se llevó Una camarita La escondió Por ahí Primero allá En el jardín ¿No? Pues por ahí Que nada ¿Quién se va a imaginar Que hay una camarita En el jardín? Luego que en el cuarto Luego que allí Por la sala Y ya Y pues ya Todos borrachos Todos idos Todos baile y baile Todos encuerados Ay pues ya Que les importaba Que iban a ver Una camarita Y empieza a grabar Todo Filipe La orgía Todos contra todos ¿No? La que formaban Las tortillas Bueno Ya Ya estaba Como Como cuando ya La masa Se te echó a perder Ya todo Para todos lados ¿No? Toda desparramada Ya está Pues se empezó A grabar todo Entonces Cuando ya está Todo este escándalo Y que ellos Intentan desmentirla Principalmente Adriana Fonseca Que intentó Desmentirla Diciendo que pues Nadie la conocía Y que lo que quería Era fama Publicidad Pues ella sale Y dice Ah Quiero fama Y publicidad Ok Está bien Nomás te recuerdo Que tengo unos videos Así 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 Donde se ve Absolutamente Todo Donde se ve Lo que está haciendo Luis Miguel Donde se ve Lo que le están Haciendo Luis Miguel Donde se ve Lo que hay En toda la fiesta Todo el tipo De consumos Que hubo en esa fiesta Se ve esto Se ve el otro Se ve el otro Se ve el otro Se ve el otro Y se ve el otro Y los tengo Los quieres ver Y que crees Filipe Que entonces En aquel momento Le toman unas capturas A algunos de los videos Los abogados Que tenía Carmen En aquel momento Porque hasta de abogados Y toda la cosa Un bufete muy grande Y toda la cosa Bueno Pues no vas a creer Que les hacen llegar A los abogados De Luis Miguel Ahí está Nomás para que se enteren Que esto no es chisme Que esto no es publicidad Que esto es una realidad Se atarugaron Es su problema ¿Y qué crees Que pasó después? Que te digo Si esta historia Nos la hubieran contado En la serie Nos hubieran tenido pegados Ay Dios mío Pues claro ¿No? Bueno Pues resulta Que está todo el equipo De Carmen Molero En esos años ¿No? A los abogados Los public relaciones El asesor de imagen El no sé qué El no sé qué Porque aparte Había que darle Una imagen a Carmen Pues de chica guapa Refinada Como la vimos ahí En la conferencia De prensa Porque antes Andaba como la vimos En la fila De las tortillas ¿No? O sea muy descarada Muy Pues no le iban A tomar seriedad La verdad A sus comentarios Entonces tenían que Mira Imagínate Llegaba así a la conferencia Ay no muchacha Ya Ya No Pues No Pues que te digo Mira qué diferencia Sentadita Guapa Linda Y hablando seriamente De lo que pasó Bueno Pues tú vas a creer Imagínense Hace 15 años Más o menos Calculemonos Hace 15 años Que los abogados De Luis Miguel Llegan y dicen Pero Pero así Hablando nada más Con los abogados Y con Carmen Y les dicen A ver Mi patrón O mi cliente Como le llaman Ya el Ya vio lo que Ustedes mandaron Y ya No quiere más Escándalos No quiere más Pleitos No porque Este de acuerdo En todo lo que dices Porque no pasó Ya sabes Pero Ya vamos a parar El asunto Ya estuvo bien Les manda decir Que si quieren 6 millones De pesos Si Si los aceptan En este momento Se calma Todo Se cierra Todo Me das Los videitos Y tú Carmen Te vas de México Porque aquí En México Te quedas un día más Y la cosa Se va a poner Muy difícil Tú decides Mira Ahí todavía no le decían A los 6 millones Pues estaba en una depresión Y preocupación Dijo ¿Cómo voy a pagar? Al otro día Que le dicen Tú, Filipe ¿Y qué crees que pasó? Pues si lo recibió Pues claro Bueno De entrada Le ofrecieron 5 Y ya dijo Bueno, pues 6 No, ella quería 8 No, que 6 Ok Bueno Le dan los 6 milloncitos Así A los abogados Y a ella Y entonces Se suponía Que ya después De la demanda Y de todo Porque La idea La idea original Pues era si finalmente Llegar a los juzgados Y ganar algo ¿No? Económicamente hablando Esa era la idea Y repartirse en porcentajes Con toda la gente Que había colaborado Bueno Le dan los 6 millones A los abogados Y a Carmen Ok Ya ¿Qué crees que hacen Los dos? La gente De los abogados Bueno El mero mero De los abogados Y Carmen Que le dice Vale Que ahora ¿Qué hacemos? ¿Os damos su parte? ¿Cuánto sería? No Bueno Si hacemos cuentas Y esto Pues sería más o menos Tanto para tanto Tanto para tanto Nos van quedando Como 4 millones ¿Qué estás diciendo? O sea Ya me están quitando Es decir La que tuvo que ir a sufrir Y a batallar a España Fui yo La que se entregó En Vargas Fui yo La que se formó En la fila De las tortillas Fui yo ¿Por qué tengo que dar Tanto dinero? Esa parte No la entiendo Y entonces Que le dice A los abogados Os propongo una cosa Pero eso es De tomarlo ahora Porque además Yo ya no tengo Más horas en México Y le dijo El abogado A ver Dime Carmen ¿Qué hacemos? Vale Que vete a comprar Unos billetes De avión En este momento Y tú y yo Nos vamos Para España ¿Vale? Que quién se tiene Que entera Que tenemos Los seis millones Y quién va a reclamar Para que les paguemos Nadie Porque les tenemos Que pagar Por haberme comprado Este vestiducho corriente Ahora me voy A comprar uno Allá en la Gran Vía En España ¿Vale? Y que se pelan Tu Filip Se están dejando De uno Y salieron Igual Acá Por este lado Peor Y se fue Y se fue Bueno los dos No sé si el abogado Ya se regresó O no Pero en aquel tiempo Se fueron los dos Con los seis millones De pesos Dejaron embarcados A todo su equipo De gente Que la estaba apoyando Bueno Hasta el lugar Donde fue la conferencia Lo tuvieron que pagar En abonos Porque acá no dieron Ni un solo quinto Ni nada No les pagaron Nada de su trabajo O sea Nada Y ya Pero calladita Obviamente Regresó Bueno Entregó los videos Que tenía Pero yo deduzco Que obviamente Hay copia De esos videos ¿Tú crees que nada más Claro Entregó todo No te preocupes Yo creo que hay copia Ahora Seguramente también Debió haber firmado Que si llegan a salir Confidencialidad Muy 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 fuerte Seguramente Porque desde aquel entonces ¿Qué has oído de Carmen Molero? Nada Y en aquel momento Fue un escándalo Porque no sé si tú Tú te acuerdas Que ella dijo Y juró Y perjuró Que había estado embarazada Que se había embarazado Y que había abortado El hijo de Luis Miguel Que primero Primero lo que dijo es En cuanto él se entera Me empieza a presionar a mí Para que aborte Y aborte Y aborte Y aborte Y aborte Yo le dije Yo le dije que no Pues resulta que De tanta fue la presión Que tuvo el sol Con ella Que se empieza a sentir mal Y solita abortó ¿No? Ya fue Una cuestión así como Como espontánea Y eso lo dijo Después empieza a decirme George No es que estando ahí Me pusieron a hacer cosas Que yo no quería Me sentí Este Violada Fue la palabra Que ella utilizó Que la habían violado En esa casa Bueno Eso primero Primero fue lo que dijo De lo que no se acordó Carmen En ese momento George Es que antes Había dado entrevistas Donde ella aseguraba Que tenía una relación Con Alejandro Basteri Con el hermano De Luis Miguel Eran novios Los dos Y entonces resulta Que un día Ella Contado por ella Un día Le dijo Alejandro Cuando me presentas A tu hermano Yo lo quiero conocer Y todo Y este Alejandro Le dijo Pues en cualquier ratito Cuando haya oportunidad Yo te lo presento Y le dijo ella Oye Dicen que es bien coqueto Dicen que es así Como medio mano larga ¿Qué hago? Si empieza ahí Como de travieso conmigo Y que le dijo El Basteri Ah pues si tú quieres Yo no tengo problema ¿De veras? Que le dijo ella Sí, sí, sí Sin problema Ah bueno Coste Bueno Coste Sí, sí Coste Como decía el chavo Coste, coste Y entonces Ya agarra ella Y se da la oportunidad De que un día La invita Adriana Fonseca A la casa de Luis Miguel Y entonces dijo Ah pues si ya tengo El permiso del novio No pues si el Alejandro Me dijo Ya tengo aquí a Luis Miguel Que sin problema Y todavía le preguntaron a ella Y entonces ¿Tú sabías A qué ibas a la fiesta? Bueno No es que haya sabido Pero si me imaginaba Ah bueno Y entonces ¿Cómo después viene a decir Que la violaron Y todo el rollo? Y después en esa fiesta Por eso te digo Que ya iba bien preparada Sí, claro Claro Ya tenía todo Todo el plan perfecto ¿No? Pero No iba nomás A ver qué pasa No, pero Perfecto Porque mira que grabar Este Todo eso Pues No, no Pero Pero Sí, pero ahí ya hablas De una extorsión ¿No mi George? O sea Más que el rollo De la violación Y todo O sea Ya es una extorsión De a ver Te saqué este video Y ya luego me hago La que no No Este No Yo no estaba de acuerdo Bueno De nada Recordemos Que es que lloraba Y hacía su drama Y todo Digo Finalmente Está bien Si te quieres quejar O según tú Te sientes abusada Está bien Y ya lo hemos visto En cuantos casos Pero 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 Toda esta historia Previa Pues creo que Nos da Nos da para Para deducir Cómo estaba la situación Lo que Por eso Justamente ellos dijeron Esto se va a pasar Muy rápido Y no va a llegar A ningún lado Lo que no esperaban Era el video Videos Y dónde estarán Y qué va a pasar Pues quién sabe Algún día irán a salir Pues quién sabe Pues no te acuerdas También mi George Que una vez La estaba entrevistando Esta María Celeste Estaban enlazados Y estaba en la Ciudad De México Carmen Y ahí estaba platicando Y entonces María Celeste Le empieza a preguntar Cosas como más Más precisas ¿No? Qué pasó En dónde fue Cómo fue O sea Ya cosas como Como un poquito más Que si estás Que si no está Que si estás inventando Una historia Te agarran en curva Y no sabes Qué contestar Entonces cuando María Celeste Le empieza a preguntar Y pregunte De pronto empieza Ay 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 Suelo Mi George Se desmayó Ahí en vivo ¿No? Estaban transmitiendo En vivo No, no No cayó ahí Llega el paramédico ¿No? Entonces empiezan A atenderla Oiga Pues qué le pasó Qué tiene Que no sé qué Pues mire Su azúcar está bien Su presión está bien Su corazón está Pues no tiene nada Pero pues ella dice Que está desmayada Bueno La van llevando Mi George Allá a la ambulancia Porque ella Pues no No abría los ojos No respiraba Estaba muy mal ¿No? La llevan Durante todo Porque van con la cámara Ahí encima de ella Durante todo ese tiempo Mi George Durante Ahí está Mira que se estaba desmayando Mira Ahí empezó a sentirse mal Ahí empezó Se ve bien oquerosa Sí Empieza a sentirse mal Todo el camino Que iba la camilla Mi George Ella con sus ojitos cerrados ¿No? Así cerrados Cuando ya entra El que siente Que la suben A la ambulancia Mi George Ya se pone a platicar Con el paramédico Abrió los ojos Y ya como estoy Que no sé qué No sé cuándo Porque pensé Que ya no estaba Por lo que se ofrece Con un paramédico No Pero a fin de cuentas Es una buena historia Fili Mira Bueno Se ve peor Magalia Ya la que está Con el micrófono Mira Se ve más enferma Que esta mujer Ay no Pobre Magalia Hermana Revísate hermanita No Ay no Fíjate Qué fregadera Fili Pero esa historia ¿A poco no estaba buena? Ah no Todo el relato ese No un capítulo Mi George Armas otra temporada De la serie Nomás con eso Mi George Ya Las fiestas de Acapulco Que por cierto Que anduviste ahí En la casa De Luis Miguel A ver cuéntanos Quiero saber No 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 Bueno la última vez Que fuimos mi George Allá a la casa Te acuerdas Te acuerdas Que estaba Pues ya estaba Todo viejo Ya todo cercado Ya estaba todo Y la palapa Ya más tumbada Así como traigo Mi cabello Y Ya toda Para todos lados Ya en ruinas Ya en ruinas Y te acuerdas Que en aquel momento Investigaste Que se lo había vendido A Jaime Camila La empresa De los Camil Que por cierto Entre terrenos Que ya murió Papá Descanse Entre terreno Y terreno Había antes Ah exacto Había un acceso Para la playa Entre terrenos Y terrenos Cuando compran El terreno Ya mi George Ahora tienes que caminar Como 50 kilómetros Es una vuelta Antes uno Llegaba Luego A chismear Imagínate Si en ese momento O más bien Si ahora Llevan a todas Las guapas Fitness Ya les mientan Su madre Pero Oye De vuelta Sota Ya llegan Ya llegan Bien cansadas Bueno Cerraron Los Camil Y Plácido Domingo Ese acceso A la playa Ya no se puede Ahora hay que ir A dar tremenda vuelta De sota Casi llegas Hasta Don Beto Y ya tienes Que llegar Caminando Otra vez De regreso Mi George Oye Pues fíjate Ahora No nada más Ya están Ruinas Mi George Ya están Construyendo Te acuerdas Que decíamos Mira nomás Te acuerdas Que decíamos De pelona Como yo Ya 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 Lo que pasó Ahí en ese Cuarto Imagínate Desde allá arriba Que Pati Manterola Nos contara No estuviéramos Imaginando nada Me Recargaditas Mirando el océano Pacífico Mi George Oiga Pues ahorita Mi George Ya están Haciendo Este Pues no No sé si van a ser Departamentos Hoteles Construcción Pero ya hay una Ya hay obras El boutique Ya están Construyendo Ya 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 se ve Movimiento Y ya se ve Desde afuera Ya se ve La construcción alta Entonces en cualquier ratito Ya nos vamos a poder Ir hospedar ahí A lo que fue La casa de Luis Miguel Mi George Ay tan padre Te acuerdas Te acuerdas Filipe Cuando No la otra parte De la casa Donde Donde está el balcón Este de la recámara Ay si Te acuerdas Que por ahí estuvimos Porque por ahí Nos metimos Que 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 Espectacular Se ve A pesar A pesar de que Estaba todo Fregado Pero que Espectacular Con la vista Hacia la playa Y al mar Y al mar Hermanita Hay una cosa Enorme Grandote Se veía el dinero Ahí Pero hay una cosa Bien bonita Y vean en que Terminó También Bueno es que Cuando él estaba ahí Estaba solito No mi George O sea pues Estaban en la discreción Total Hoy ya está lleno De casas De edificios Y todo Pues ya no le convino No y le gustaba eso Que podía gritar Bien a gusto Y ya Por cierto Que no usa condones Nunca tú Filipe Ay eso Quien te lo dijo Bueno Nos dimos cuenta Por Estefani ¿No? Dijo Ay pues ¿Por qué crees Que salió embarazada Tú? Bueno Pero también Hubiera salido Esta Camila Sodi Bueno no Ahí sabe la Camil Hubiera salido también La asistente Pues no Pues no sabemos Si llegaron a salir O no Esa es la realidad Capaz que por ahí Hay hijos regados De Luis Miguel O hubo intentos De hijos Oye Como también No viste Que anda una Una entrevista De Rebeca de Alba Circulando Que se la Que se la dio A la revista ¿Quién? Que por cierto Rebeca bien guapa ¿Eh? Te acuerdas Que tuvo un tiempo Que también se puso Quién se que tanta Fregadera en la cara Yo siempre la he visto guapa Y se veía toda hinchada Ahorita se ve espectacular Mírala Ahí ya Ya rejuveneció Tú, Filip Mira De un nuevo día ¿Te acuerdas De aquel programa Con César Costa? Ella Fíjate Ella sale del concurso De Pasos a la Fama Dorian Gray Ahora aparece el retrato De Dorian Gray Mi George No envejece Mi George En Pasos a la Fama ¿Te acuerdas Cómo salía la escalerota Esa negra? Ah, sí ¿Cómo bajaban? ¿Cómo bajaban? En medias Ay, ya si quiero Yo unas escaleras Si quiero Unas medias Juvenil Ay, si así Vas a ver Que me voy a grabar Bajando así En unas escaleras Pasos a la Fama Alas de mosca Sangre de pichón Bueno Pues dio esta entrevista A la revista ¿A quién? Que ahí me cayó bien Porque ya ves que Rebeca No es tanto De que si le preguntan Cosas íntimas Que ya ves que Da O sea, muy educada Pero te da el cortón Esa es la realidad Oye, Filip Acá No sé si le pagaron o no Pero No, súper abierta Le dijeron Oye, ¿qué opinas De que dicen Que eres Tortillona Hablando de tortilla ¿No? Que tus preferencias Preferencias sexuales Y que no Y mira Ni se puso roja Ni se sacó de onda Ni nada Solamente dijo Ay, ¿tú crees Que a estas alturas De mi vida Voy a venirme a preocupar Si piensan Que ando con mujeres Con hombres O con los dos O con lo que sea Ay, me da lo mismo Que piensen lo que quieran No me preocupa Y no Yo sé con quién ando Por qué ando Y me la he pasado bien ¿Cuál es el problema? No No, no Nos dejó igual No sabemos Si o si no Pero está padre Pues mira Por lo menos Anduvo con Ricky Martin Con Miguel Bosé ¿Con quién más Millor? Así como de ese estilo Ay, no De esas mañas Pues varios De esas mañas Y nunca lo estuve buscando Dijo Rebeca de Alba Pero Dijo Sin embargo Si te debo de decir algo En varias ocasiones Salí embarazada De distintas parejas Y que siempre Perdió a los bebés O sea Siendo fetos ¿No? Abortó Y los perdió Dice Entre ellos Una vez Estuve embarazada De Ricky Martin Y los dos Estábamos muy contentos Que debe de ser Por el mismo tiempo Del otro Del otro niño ¿Te acuerdas? Sí, claro Porque Porque acuérdate Que las historias De Rebeca Y de la otra chica Iban entrelazadas Entonces, bueno Yo creo que fue Por aquel tiempo Este Dice que estaba Muy contento Ricky Que de hecho Se iban a casar Para pues Tener Formar su familia Para que su bebé naciera Para que estuvieran Todo Todo muy bien Principalmente Ella estaba contenta Obviamente Pero el más contento El más feliz Con el embarazo Era Ricky Martin Que siempre Le encantaron los bebés ¿No? Y siempre Quiso tener sus bebés Entonces Este Pues estaba así La situación Pero resulta Que un día De repente Pues lo mismo El bebé No 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 se salió Y Y lo perdió Pero fíjate Y sabes Que me gustó Que lo contó Muy Muy Naturalmente Sin estarle dando vueltas Ni tapando las cosas Ni tampoco Queriéndose colgar De Ricky Ni del Ni del tema Ni mucho O sea Contándolo de manera natural Lo que le había pasado Y diciendo Pues si en su momento Nos dolió Pero bueno Pues ya por algo Pasan las cosas Y por algo fue Y ya ni modo No Y después de eso Fue que terminaron Ya cuando no se dio El El embarazo Pues ya decidieron Terminar Ya yo creo Que cada uno Principalmente Ricky Seguramente ya se Desilusionó Y ya adiós Pero este Fíjate 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 Por eso te digo Que ahora nos venimos A enterar De cuántos millors Que resulta Que cuántos hijos Tienen Ahí tienes Aljuanga Salieron bien Ponedoras Mis hermanas Ahí se ve Se ve más grande Rebeca En esa foto Que está con Ricky Mira Que ahorita ¿A poco no? Sí 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 Se ve más joven Se ve más guapa Que ahí Fíjate Cómo pasa el tiempo Y yo voy al revés Muy de la fregada Productora Actívate ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cerniza refresco! Ya te puedes ir Productora Gracias ¡Bye bye Hermana! Ya se puede Parece como Chivigón la productora ¿Te acuerdas Cuando la sacaba La ¿Vas a ver o más? Como le decía Señorita Cometa Ya vete Chivigón Ya vete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!